Hoy vamos a estar probando un lanzamiento que la verdad me emociona demasiado porque no sé ustedes pero yo desde el 2020 más o menos a pesar de la pandemia me empecé a interesar mucho más por los productos de piel que de pronto por sombras y otras cosas que antes eran como mis productos favoritos en el mundo del maquillaje y la verdad es que no hay muchos lanzamientos de bases en Colombia. Esta es una base que se llama Make Me Matte de la marca AME Cosméticos, de AME hemos hablado mucho aquí de los labiales, de los correctores, es una marca muy famosa aquí en Colombia y sacaron su base que tiene unas cualidades muy llamativas para muchas personas. Esta base lo que nos va a prometer es larga duración, dice que controla brillos y que tiene niacinamida que es uno de esos ingredientes que está súper de moda en el skincare porque disimula mucho los poros y precisamente ayuda a controlar brillos. Esta base tiene 30 gramos y tiene 12 tonos que es algo que impresiona la verdad bastante en el mundo de maquillaje colombiano porque por lo general las bases la sacan en 4 o 5 tonos y ya está. Por ejemplo, muchas de ustedes me han recomendado que pruebe la base de Atenea, nunca la he podido probar porque solamente trae como 5 o 6 tonos y en la gama de tonos que trae ninguno me da, entonces espero que algunos de estos dos me queden. Estos me los envió la marca directamente, aquí tengo el tono 301 y el 302 que la verdad que creo que este es el que me va a quedar de verlo y también porque en los correctores el tono 302 es prácticamente exacto a mi tono de piel, de hecho yo muchas veces lo utilizaba como base, así que lo vamos a probar. ¿Cuál es mi única preocupación? El tema de ultramate, si ustedes de pronto ya han estado en este canal se han dado cuenta que a mí no me encantan las bases super mate y es porque siento que a veces hacen ver la piel opaca, espero que esta no sea así, que sea mate pero no opaca porque eso nos suma años y a veces nos hace ver la piel sí como envejecida, más arrugada y como que nunca nos hemos tomado un vaso de agua en la vida. Entonces bueno, vamos a ponerla a prueba, la voy a utilizar varias horas y les voy a contar en conclusión qué tal me parece, qué tal el tono y todo. Empiezo mostrándoles mi piel sin nada de base para que ustedes puedan ver más o menos de qué estamos partiendo y la verdad es que en este momento yo me siento muy cómoda con mi piel, siento que la rutina que he tenido el último año me ha funcionado muy bien y tengo algunas manchitas todavía pero en general la textura está bien, no tengo granitos ni nada de eso, así que vamos a ver si esas pequeñas manchas que tengo las logra cubrir la base. Otra cosa es que ellos en sus redes sociales indicaron que si uno tenía piel seca podía mezclarla con algún aceite o hacerse una muy buena preparación de la piel para que la base no fuese tan ultra mate. En mi caso, como les cuento que he estado teniendo una rutina de skin care que me ha funcionado mucho, la verdad es que mi piel si yo no la cuido ni le hago nada, tiene más tendencia a ser seca pero en este momento está completamente normal. Si ustedes la ven, ese luminoso es solamente del skin care y no tiende a ser ni grasosa ni muy seca en este momento. Así que para prepararla me lavé el rostro, me puse el ácido hialurónico de Good Molecules y luego me puse mi hidratante, eso es todo. Si la veo muy mate al final me voy a pasar un spray y ya. Pero quiero probarla así con el, digamos con el skin care que uso todos los días para saber realmente cómo se comporta la base. Para aplicar la base hay muchas herramientas, están las brochas, están también estas esponjitas, así que me parece que voy a hacer la mitad primero con la brocha y luego con la esponja a ver qué acabado me gusta más. Porque hay bases que sí se comportan mejor dependiendo de la herramienta con la que la apliques. Estos son los dos tonos que yo tengo para que se den una idea, el más clarito es el tono 301 y el más oscurito es el 302. La veo un poquito, amarilla la 301 y naranja la 302 pero vamos a ver. Y en caso de que no me cuadre con ninguna de las dos de pronto las puedo mezclar pero espero no tener que hacerlo porque siento que eso para un usuario regular significa comprar dos bases y pues esa no es la idea. Algo de lo que no les he hablado es el precio, es un precio muy favorable, tiene un costo de... El precio en la página oficial de Ame es de 38.700 así que de precio está súper bien, no es la más económica del mundo pero la verdad para las bases que normalmente suelo utilizar y que me parecen buenas es más económica así que me parece bueno por ahí. Está chévere que tenga dispensador para manejar más como la cantidad que sale de producto, entonces bueno voy a empezar con este lado aplicándomelo con brocha. Vamos a ver, espero que el tono me quede. ¡Oh! Siento que sí me va a quedar. ¡Ay! ¡Qué emoción! ¿Saben lo que es encontrar una base que te quede en Colombia? Es como un santo grial. Hice ahí como un pom y lo estoy gastando en toda esta mitad de la cara, entonces bueno con la brochita. No la voy a dejar secar porque como es mate, de pronto si hablo mucho y no empiezo a difuminar, se seca demasiado. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh por Dios! No tenía esta fe. ¿Están viendo lo mismo que yo? Es mi tono perfecto. Un pelo. ¡Oh! Gracias. Acomodé un poquito mejor la cámara para que vean, pero no he hecho nada más. Simplemente lo difuminé con la brocha. Y esta es la diferencia del pedazo que no tiene, el pedazo. La parte del rostro que no tiene base y la que sí. Primero el tono. Amigas, el tono. O sea, el tono es perfecto. Nunca he encontrado, no, nunca he tenido una base que me quede a este nivel. De tono idéntico. ¡Dios santo! La veía un poquito de naranja, pero no. Ya en mi piel es súper porque yo tengo un tono de piel que es cálido, pero un poquito, ¿cómo se llama eso? ¿Oliva? Eso me dijeron una vez, una maquilladora. Pero la verdad es que me queda súper bien. En cuanto a cobertura, ya me emocioné mucho y no seguí hablando de lo que vinimos, la reseña. Sí es una cobertura media, no la veo pesada, no la veo súper mate a un nivel de la piel seca que no nos hemos tomado el agua, como les decía ahora al rato. Pero quiero intentar poner otro poquito más porque dice que se puede construir hasta cobertura alta. Entonces aquí pose otro pomcito. Y voy a intentar como en estas zonas que es donde normalmente tengo como más manchitas y pues quiero lograr más cobertura. Bueno, ya tenemos todo el pom, pues hay que aprovecharlo, ¿no? O sea, estoy muy aterrada del tono de la base. Huele como a... no huele mucho, pero sí tiene un olor súper ligero a algo, pero no recuerdo qué es. O sea, huele a maquillaje, pero como con algo. No tiene mucha fragancia, ¿no? Solo es como el olor de la base, pero no fragancia como cuando a veces les ponen artificial. Yo creo que en este lado pueden ver un poco más la cobertura porque como en este lado tengo más manchitas. Pues no sé ustedes qué percibirán, pero yo la veo prácticamente igual en cuanto a aplicación. Ya se está secando como por completo, o sea, la siento secándose mate en mi piel. Y no veo mucha diferencia. La verdad es que yo ahora prefiero más aplicarme la base con... con la brocha. O sea, no sé por qué, pero me acostumbré mucho porque la... mi base favorita, que es la de Chromanty... Chromanty no, ahí me. La de Facitians Formula de Healthy Foundation se aplica mejor con brocha, entonces ya me acostumbré. Pero la verdad es que queda muy parecido con cualquiera de las dos. Sí, creo que con lo que suele pasar con la esponja es un poquito más natural el acabado. Pero nada del otro mundo, o sea... Vean, aquí estamos solo con luz natural, no tengo luces ni nada. Y como pueden ver, pues la aplicación es muy, muy parecida. Pero el acabado me encanta, o sea... Se ve muy linda, ojalá con el paso de las horas... Tengo un glitter. Con el paso de las horas también se siga comportando así. Me hago súper zoom. Yo aquí tengo una manchita, ¿la ven? Pero pues sí se tapa súper bien. Y pues ahí pueden ver como versus mis ojeras y todo el acabado. Me voy a maquillar completo. Eso lo voy a hacer como en camarita rápida para no aburrirlos. Y les cuento cómo reacciona el resto del maquillaje encima de la base, que es importante que el resto del maquillaje se mezcle bien. Voy a utilizar también el corrector de Ame. Ese sí lo voy a utilizar en el tono 301 para iluminar un poquito la zona de la ojera. Y me voy a maquillar normal y les muestro. Bueno, y así queda el maquillaje recientí. No me dice nada del otro mundo porque hoy estamos solamente pensando en la base. Pero todos los productos, o sea, bien. No me pareció que nada se corrió, nada fue como difícil de aplicar. La piel se ve mate, pero no un mate que sea extremo para mi gusto. Sí se ve un poquito más mate que con mi base usual. Pero pues como yo uso tantos productos luminosos encima, por ejemplo, el rubor es luminoso. Entonces por eso se ve como ese acabado, aunque hoy no utilicé... Aunque hoy no utilicé iluminador, se sigue viendo la piel como luminosa por el rubor. Y pues la base no está extremadamente mate. No siento que la piel se vea como supremamente... A ver, enfoca bien. No siento como que sea supremamente extraña como que tengo una cantidad de maquillaje inusual, pues. Que es lo que nos da muchas veces miedo con las bases, que se nos vea la piel súper rara. Vamos a ver con las horas. Ya está tarde, son las 4. Pero a la vez hoy es sábado y voy a salir hasta muy tarde. Voy a salir, voy a usar tapabocas. Entonces como que le puedo dar bastante tiempito para ver cómo se va a poner con las horas. Hasta ahora me está gustando mucho. Siento que por el precio y la cantidad de tonos que tiene. El hecho de que tenga... Es que a mí me parece que eso es importante. El empaque está bonito. Es de plástico, pero parece de vidrio. Se ve bien. Y esta cosa que tenga como para sacar así me parece que es cool. En la que tenía en la mano puedo ver que sí se oxida un poquito. Entonces pues pueden tener eso en cuenta para cuando ustedes eslijan su tono. Porque de pronto... Por ejemplo yo vi que la 301 le quedaba súper bien a Diany. Aunque al principio le pareció que le quedaba clara. Después se adaptó muy bien. Y yo creo que es por eso. Porque se oxida un tris. A mí la verdad este tono me va perfecto, ideal y mejorable. Así que les estaré contando y mostrando clips del celular más tarde de cómo se ve. Bueno, ya vamos un poquito más de una hora de aplicación. Como una hora y cuarto. Y así nos vemos. Así está el maquillaje. La verdad sí siento que controla bastante el brillo. Porque así de luminoso he tenido el maquillaje desde el principio. Acuérdense que no la sellé mucho con polvo. Pero se ve divina la piel. Me gusta mucho porque yo tenía mucho miedo de ese acabado súper mate. Y hay bases que cuando pasan las horas en vez de ponerse más grasosa se ponen más mate. Pero hasta ahora esta la está dando toda. Bueno, creo que ahí ya estoy grabando. No me veo porque estoy grabando con la cámara trasera para que se vea bien. Pero ya me vi en el espejo y así tenemos el maquillaje a casi las 8 de la noche. O sea, ya han pasado casi 4 horas. La verdad es que está al nivel brillante normal. O sea, sí ha controlado los brillos. Pero tienen que entender que yo vivo en Cali, una ciudad supremamente caliente y húmeda. Y tengo el maquillaje normal. Está bien. Así que hasta ahora vamos bien. Bueno, última actualización de día. Porque ya está re tarde. No sé ni qué hora es. Pero debe ser tarde un poco a las 10. Así que ya casi me voy a desmaquillar. La verdad es que sí me parece que la base es de larga duración. Lo de controlar los brillos yo creo que va a depender pues tanto de cómo ustedes, en qué ciudad viven, cómo es su tipo de piel. Yo siento que los controlo bastante bien para una base. O sea, imposible que uno se va a quedar mate 5, 8 horas. Eso no va a pasar. Pero siento que en general pues sí se mantiene mate y un mate bonito. Entonces pues ahí ya tendrían que ver ustedes según su tipo de piel cómo les va a ir con ella. Los tonos, como les dije, me encanta que sean al menos 12. Ojalá puedan expandirlos porque 12 es mucho en Colombia. Pero no es como que sea mucho en el mundo de las bases en general. La voy a seguir utilizando. A mí me gustó mucho. Sí la recomendaría que la prueben. Además me parece que el precio está súper, súper bueno para el acabado tan bonito que ofrece. La duración que tiene. Y que la piel se sigue viendo como piel. Que para mí es una de las cosas más importantes que yo busco siempre en una base. Y es que me corrija la piel. Pero que no me ponga una piel toda cartonada encima. Así que bueno amis. Esa es la conclusión de este video. Cuéntenme ustedes en los comentarios qué les parece. Si ya la han probado. Si la quieren comprar. Y nos vemos después por aquí. Bye.